¡Ahhhh! Me cambiaste por un viejo, esto sí no me ha gustado. Esto sí no me ha gustado porque yo soy cabanero, así bien despreocupado. Me tocaba en la pasada, el estivo me ha marcado, yo cojo baño de letras, pero soy bien educado. También tengo educación, como cualquier licenciado. No tengo más que obedecerle los dos paseos a día, una casita de palmas con cuatro flores para que tenga en la tabajera, cuatro chiquires al lado, para que nos alimentemos y estamos muy desmayados. Estamos muy desmayados y el viejito me ofreció una finca con ganado, un carro bien pobrecito, para que me desacredita una casa en Bogotá. En la avenida del Torán, como Ayaguan que ha salido, el carro nunca había andado, a mi voz se dejó creer. Y a mi me dejó plantado, solito en mi pensativo, mirando a pata de hablar. ¡Ahhhh! Y cuando lo miro de gancho, yo me hago el disimulado, y me pongo a recordar cuando comiense guardado. Cuando comiense guardado, cuando besabas tus labios y bien despreocupado, ese viejo que te viste bien disfrazado. Unos pantalones grandes, tremiendas por todos lados, la camina y el sombrero son igual de remendad. Son igual de remendad, yo recuerdo todavía, cuando estaba enamorada, cuando la iba a visitar, en mi ruido colorado. Y en las patas de la vellina, pasábano de amarrar. Pasábano de amarrar, no me dejó del destino, pues no soy de la amparada. Ya de la dios, ya de la virgen, ya mujeres bien sobran, ya donde quieran que vayan. Yo la he seleccionado en la negra, con este color de cabeza tan.